Bueno, pues precisamente por otro lado, pues apoyándonos en familia como personas que nos amamos. Tanita, sabemos que estás enfrentando también un proceso difícil y vimos tu comunicado. ¿Te gustaría compartir algo, mi amor? Estamos contigo. Pues sí, solo agradecerles el profundo apoyo que me están brindando ustedes, que son también parte de mi familia. Quiero extenderles también el agradecimiento de Dani, que ayer le platicábamos, para llegar a un comunicado como el que posteamos ayer, tanto Dani como yo. Hay un proceso, primero que empieza con enojo, que pasa por la frustración, que pasa por la tristeza, que pasa por muchas horas de terapia, de muchas pláticas. No nos casamos pensando en que esto iba a acabar algún día. Nos casamos para toda la vida. Y definitivamente él y yo vamos a seguir teniendo ese vínculo de por vida, porque compartimos dos hijos maravillosos, pero independientemente de eso, son 16 años que estoy más que agradecida con Dani. Y hoy se lo decía, estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos. Tú al elegirme y yo al elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien, pues divórciate de él. Y yo estoy conociendo más a Dani y agradezco profundamente a la vida que me lo haya puesto en el camino, no solo porque me regaló dos hijos, sino porque siempre le voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos por ser mi soporte. Este está siendo un proceso, la verdad, súper amistoso, fundado en el amor, en el respeto, en el cariño que nos tenemos. Dani dejó la casa el domingo. Fuimos a conocer todos en familia su nueva casa porque finalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Eso es un hecho. Agradecerles todas las muestras de cariño de parte de toda la gente. Lo quería decir, pues sí, por esta sola vez. Y pues nada, suplicarles mucha empatía. Sé que no soy ni la primera ni la última mujer que va a pasar por una situación así. No porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa, pero estamos, Dani y yo, bien acompañados por gente que nos quiere, por gente que está ahí, agarrándonos la mano y ayudándonos a que este proceso sea lo menos doloroso. Entonces, pues bueno, así ha sido este camino. Les agradezco muchísimo a ustedes, de verdad. Te amamos y estamos contigo. Yo lo sé, yo lo sé y pues nada, aquí estoy y pues el show tiene que continuar. Muchísimas gracias. Te querés. Te querés, mamita. Ya sabes, Camila. Pues sí, es esta parte, querida hermana, donde, pues sí, es también como hacer parte al mismo público, porque el público obviamente es nuestra gente, por eso lo hacemos luego público, porque todo lo que nos sucede, bueno, malo, divertido, fuerte, pues es mejor compartirlo, ¿no? Y te agradecemos mucho tú que lo compartas, la verdad, ¿no? Todos en el mismo proceso. Y lo que menos quisiéramos, a veces la gente se pregunta, ¿por qué hacerlo público, no? En general, cuando las parejas toman estas decisiones, lo hacen dedicándose a otras cosas, lo hacen de una manera mucho más suave, quiero pensar, o sea, sin tener que exponerte, exponer tus emociones. Pero al final es eso, somos personas públicas que de pronto al continuar con el proceso, el que ya no estén en el mismo espacio, también la gente va a decir cosas. Sobre todo eso, justo para evitar malas notas, comentarios de mala fe, tratamos de hacerlo por nuestro canal, por nuestra vía de comunicación, que lo ha sido siempre y hemos compartido momentos buenos y este es el momento de compartir una noticia no tan agradable y es trabajar con este proceso de entender que con muchas horas de terapia, que no es un fracaso, está siendo un aprendizaje enorme para Dani y para mí y entender también que el divorcio no tiene que acabar con gritos y sombrerazos, puede acabar de una manera muy civilizada y desde el amor, entendiendo que deseo que a Dani le vaya muy bien, que a mí me vaya muy bien y que nuestros hijos estén lo mejor posible. Y pues el show tiene que continuar, así es esto, es la televisión, amamos lo que hacemos y vamos a cambiar de tema, gracias, de verdad se nos agradezco muchísimo. Amamos, Tanita.